En la capilla del Hospital San Francisco de Asís, trabajadores y el interventor de la nueva S se reunieron para buscar salidas a las diferentes problemáticas que los aquejan, entre ellas el pago de los salarios. Porque de los ocho meses que llevan en el hospital, nos ha pagado cinco meses, o sea, nos están debiendo tres meses de salario, él considera que porque nos han debido más, estamos ante un superhéroe porque nos ha pagado, o sea, realmente es inhumano el trato que recibimos, esto se ha convertido en una bolsa de empleo, un hospital que está financieramente insostenible, la superhéroe interviene porque considera que era un riesgo para la salud, si usted sigue viendo infraestructura deteriorada, desgastada, con humedad, falta de insumos, falta de medicamentos, hemoderivados inconstantes que ponen en riesgo la salud de la población, y aún así se hace todo clínicamente para sostener los pacientes, pero es imposible a uno vivir con la violentación de lo mínimo, de lo humano, cuando nosotros como humanos nos violentan, poniéndonos a personas que llegan al hospital por encima de los que hemos estado todo el tiempo, entonces se siente la frustración mucho mayor, las penas se ahondan cuando no hay solidaridad y respeto frente a las personas. La intervención no ha servido para el hospital, y el resultado es que después de cuatro años seguimos igual, hoy nos deben tres meses de salario, y eso es inadmisible, tres meses a los de planta, pero le deben más de siete meses a los médicos especialistas, que todos laboramos aquí, luchamos por este hospital, y todos merecemos el pago de nuestro mínimo vital. La vocera de Antot asegura que se vieron obligados a mantener otra protesta, porque hay situaciones que afectan el ambiente laboral. Nosotros tuvimos en paro de más de seis meses, donde conseguimos con el Ministerio de Salud, que nos dieran el tomógrafo que tenemos hoy, que tuviéramos una cubierta para que no hubiera más inundación, para que no hubiera más lluvia dentro del hospital, y eso está avanzando. Pero no son atributos del señor interventor, el único atributo que se le da es la construcción de la consulta externa, que fue ilegal, porque cuando lo denunciamos que nos llegó, empezó a trabajar en una institución pública, como que si fuese su casa, haciendo obras de remodelación en espacios que no estaban destinados para ellos, sin concepto técnico, la Secretaría de Salud, y aún así, él considera que eso ha sido un logro. El logro para nosotros es cuando se subsanen todas las cosas en el hospital, y nos entreguen un hospital debidamente apto para prestar servicios de calidad, oportunidad y efectiva a los chocanos como lo merecemos. Ahora, es cierto, acá hay empleados que él trajo, porque cuando él llegó, convirtió en una bolsa de empleo, se habían disminuido los gastos de operación, pero él los incrementó de manera paradójica, y a ellos están al día. Incluso él mismo no se debe sueldo, mientras que a nosotros sí nos adeudan todos los meses que hemos hablado. Nosotros estamos exigiendo que nos paguen todo lo que nos deben. Es decir, los tres meses y prestaciones sociales. Los tres meses, que se haga un acuerdo de pago con los OPS, igualmente con los especialistas, que pague los recargos que debe el año pasado, que pague las dotaciones de tres años que le debe a las personas que merecen dotación, y que esto se lo avisamos un mes antes, nos sentamos en su despacho y le dijimos, un mes antes, le dijimos, doctor, tiene un mes para que gestione, pero vaya sorpresa que pasado el mes nos dice, no tengo plata. Entonces, los dos hemos sido claros con él, nos hemos sentado previamente con él, esto no nació de manera improvisada, de la noche a la mañana, sino que se ha notificado previamente, con un mes de anticipación. Sin embargo, aquí están las obras. El señor es muy gestionador, pero no para nosotros, sino para terceros. El interventor del Hospital San Francisco de Asís se pronunció y dijo que los pagos para los trabajadores se han venido realizando de manera periódica y que espera antes de finalizar octubre quedará el día. Desde mi llegada, el 6 de febrero de este año, le he dado prioridad siempre al pago de los funcionarios. El recaudo por la prestación de servicio en los meses de enero, febrero, marzo y abril fue un promedio de 611 millones de pesos, que no daba para cubrir las exigencias obligatorias del personal, que comprende el personal de planta, OPS y especialistas. Pero con una estrategia conjunta con 9 PS, hemos logrado cada mes que llegan los giros directos, que no son suficientes, repito, no son suficientes para cubrir la operación. Ni siquiera los empleados de planta, ellos nos han ayudado con unos recursos adicionales para poder cubrir estos pagos. Del mes de abril, estamos haciendo pagos puntuales a todos los funcionarios de la entidad. Es más, en los últimos tres meses, hemos logrado hacerle pagos puntuales también a los prestadores de servicio, como los proveedores, alimentación, aseo, seguridad y los que traen otras cosas, como por ejemplo la sangre, los reactivos, los medicamentos, todos esos proveedores vitales activos que necesita la entidad para subsistir. Aquí tenemos que pagar y sostener la operación de todos los funcionarios. En estos momentos, los recursos que entran a la entidad no son suficientes para cubrir los pagos que debemos hacer, pero vuelvo y repito, con gestión de 9 PS, que nos está financiando la operación del hospital, hemos podido avanzar en eso. ¿Qué está pidiendo el sindicato? El sindicato pide que esos dos meses que les debemos, se los paguemos, por lo menos dos meses ahora y el otro me lo debemos para después. Yo les he dicho a ellos, yo estoy tratando de conseguir los recursos para completar el pago del mes de julio, el mes de agosto y septiembre, vamos a pagarlo a través de una resolución, que ya hablamos con el Ministerio de Salud que está trabajando en la resolución para que salga a lo largo de este mes. AMUR resaltó que al cierre la prestación de los servicios, también se cierra la posibilidad de los ingresos para la institución. Este hospital tiene que hacerse autosuficiente y sostenible, y la única manera de ampliar la capacidad instalada, la cual hemos hecho desde el día uno en que yo llegué aquí. Hoy en día estamos preparados para facturar alrededor de 7 mil millones con la capacidad instalada, pero no estamos facturando eso. ¿Por qué? Porque necesitamos que los pacientes vengan, necesitamos tener pacientes todos los días aquí para poder empezar a facturar y que utilicen los servicios. Utilicen todos los servicios, esto va a generar una facturación mucho más alta. Tenemos la expectativa de llegar a esa facturación. ¿Por qué? Porque si no lo hacemos, vamos a seguir en un desequilibrio económico y no va a ser viable el hospital. En estos momentos, el hospital con lo que recaudan no es viable, porque les digo, estamos siendo autofinanciados por una EPS. Esa es la única manera que me ha podido sostenerlo, pero sí tenemos una buena expectativa, porque el hospital está creciendo y lo podemos hacer en el corto plazo. ¿Qué le pido a los sindicalistas? Por favor, todos tenemos que aportar. Aquí los especialistas, los proveedores han dicho que les debemos 5, 6, 7 meses. A ellos solo se les debe 2 meses. Por Dios, tenemos que cooperar, tenemos que ceder. El diálogo entre las partes se mantendrá para mejorar el servicio a los usuarios y también al personal que elabora en el único centro asistencial de mayor complejidad en El Chocó.